¡Qué juez! ¡Camilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se siente? ¡Vamos! 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 ¿Cómo está? Mi corazón pero con esta canción ¿Para que sea? Este es el momento de tu milagro Este es el momento Levante la mano, recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe Recibelo, recibelo, recibelo 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 en el nombre de Jesús Amén, Amén Santo Dios Convimos con ustedes Levante la mano, hoy se acaba eso Hoy se acaba eso Hoy se acaba Mi corazón En correspansión Cuán grande es el Señor Cuán grande es el Señor Cuán grande es el Señor Mi corazón Con esta canción Cuán grande es el Señor Cuán grande es el Señor Toda la gloria Amados Toda la gloria Toda la gloria Para el Señor Para el Señor Para el Señor Para nuestro Padre Señor Estos caros no somos los hombres que hacemos eres tú que eres por eso en esta noche llévate toda la cruz y llévate toda la cruz toda la honra es para mí gracias a tu muerte en la cruz suceden todas estas maravillas y que ha lavado y te bendecido bendigo el Señor en esta congregación este ministerio a la voz a todos sus colaboradores a los dos pastores a los siervos y siervas bendecido Señor y que en este ministerio en esta iglesia tu gloria se ha parecido y aquí en adelante Señor cosas que ojo no vio ni oído no vio ni subió a la imaginación de hombre sucedan en este lugar gracias y declaramos que el ministerio aportólico es poderoso gracias el reino de los siervos se ha acercado gracias gracias amén 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 hermana linda vengase ¿cómo te llaman? Margarita Margarita ¿por qué andabas con este bato? porque tenía mucho dolor ¿qué decía el doctor? yo hace mucho cambio yo he tenido una desidea desde el año 78 un alto me entropelló se metió de mi ultramano me levantó por la dos piernas y me rompió totalmente el hueso de la dos piernas la dos piernas me van a ajustar las piernas pero Dios no excusa no sé que Dios y como es que bueno lo operaron que de 10 pero ¿qué pasó? no podía cantar bien porque tenía unos digamos que se contaron pero no dije se me iba para mi vida ¿qué pasó? ¿qué pasó? después yo me hice bastón y también después después con un asistente con un aparato que no es tan bien un aparato desde aquí hasta los tesitos no los tesitos eso cuesta caro por ser un tiempo por ser un tiempo y me cansaba y me cansaba pero ¿qué pasó? después andaba bien caminaba corría y empieza a grabar por el tema de la misma cosa yo me he listado la verdad que me he listado un perjento y efectivamente no podía profundar y el médico me dijo que me sacó la teografía y me dijo que ya no me podió mirar porque se estaba perdiendo la teografía y que el hueso se gastó y en los ángulos del otro se encontró el hueso no tenía dónde aclarar ganar las tonas ese médico es lo que me dice que no me podía operar yo vi en los casos que se encontró un largo a un suplente pero que es lo que sí me podían operar y va a ser un largo que hagan que sí y no que la foto y no hay una respuesta positiva concreta y ahora esta noche ¿qué pasó? y si no le sale sin el apoyo sin el apoyo denle un aplauso ¿quién lo hizo? ¿quién lo hizo? maravilloso hay una cosa yo vine con un dolor de hueso de acollado y me vine con mucho con mucho dolor de dos pies y medio acá y me vine con mucho dolor de hueso que me enseñaron en tu nombre y me podía calizar me podía acosar y ahora me vine con mucho dolor de hueso y ahora me lo empezaron y no se fue a tratar de casa con la vida si no me tiene compadre pero que conmigo ya no ya no le duele así tan intenso se fue se fue el dolor a ver extienda su mano ahora yo quiero que haga esto padre en el nombre de jesús ordenamos que el brazo izquierdo crezca ahora vamos ahí ahí está wow no cierre los ojos señor y ese contado resbalado no cierre los ojos no cierre los ojos no cierre los ojos Gracias por ver el video